Buenas tardes amigos de Salud TV. Este día les voy a hablar de cómo evitar contraer el virus de la hepatitis. Para reducir el riesgo de propagar o contraer el virus de la hepatitis, siempre lávese las manos cuidadosamente después de usar el baño y cuando entre en contacto con sangre, heces u otros fluidos corporales. Evite el agua y los alimentos impuros, además de los productos lácteos, las carnes y los pescados crudos o pocos cocidos. Tenga cuidado con la fruta rebanada que puede haber sido lavada con agua contaminada. No compre alimentos a los vendedores ambulantes. Use solamente agua carbonatada, embotellada para lavarse los dientes y para beber. Si no hay agua disponible, hervir el agua es el mejor método para eliminar la hepatitis. Hervir el agua completamente durante al menos un minuto normalmente la vuelve segura para beber. Los alimentos calentados deben sentirse calientes al tacto y deben comerse de inmediato. Estas fueron algunas indicaciones, pero recuerde siempre consultar con su médico o algún especialista si presenta algún síntoma.